hola que tal fans del kpop como están espero que se encuentren muy bien un poco tarde pero traemos nuestra vídeo reacción al solo de wendy que bueno que ya regresó la extrañamos mucho a la chiquita y regresó por la puerta grande con un mini álbum entonces eso está muy chido entonces este pues ya se extrañaba también la voz de wendy creo que también es una voz muy característica en el kpop y obviamente pues es un elemento invaluable invaluable dentro de red velvet entonces pues bueno vamos a ver de qué trata se extrañamos mucho normalmente wendy canta como baladas entonces yo espero que esta canción sea una buena vida no perreo intenso hasta el suelo bueno vamos a ver de qué trata la canción estás lista una dos tres limones qué bonita estómaga mi amiga se hizo algo en su naricita tú crees sí claro la veo diferente sí se ve diferente sí se levantó la punta sí sí no sé cómo que está la forma salgada sí por eso sí está enfermita sí 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¿Y por qué? ¡Se nos queda viendo! ¡Qué bonito de paleta de colores! ¡Está muy bonito la paleta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!